Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Closet. Hoy vamos a estar respondiendo preguntas que nos hicieron a través de la página de Facebook. Preguntas sin coma. ¿Quién de las dos tarda más en el baño? Vos. ¡No! Hoy tardé más yo porque estoy más hecha mierda, más baqueteada. No, no, definitivamente vos, Sofía. Antes de irnos a dormir tardás una hora en pasarte mil cremas y yo siempre te espero. Yo soy más grande que vos, claramente. Te llevo cinco años, más vale que tengo que pasar una de cremas. Así estoy. Divina. ¿Quién de las dos es más limpia? Yo. No, si paso más tiempo en el baño, soy yo más limpia. No, vos te ponés mucha crema. Yo necesito dar la limpieza. Sí, pero se pasa, ¿eh? Vos sos limpia, vos sos limpia. Es que yo soy obsesiva. Extremadamente obsesiva. Bueno. Yo sé quién es más limpia. Yo soy más limpia. Ok, dale. Vos, 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 vos. ¿Quién fue la primera en tirarse un pedo? No voy a responder eso. Qué vergüenza. ¿Cómo fue? Nada. Me lo tiré, estaba dormida. Yo también me desperté con el ruido. Dice... La miraba a ella a ver si había escuchado. Y de repente veo que está y hace... Se ríe. No es gracioso. Terrible. Terrible. Un momento espectacular. ¿Les hicieron alguna propuesta indecente? Sí. ¿Probarían ir un boliche de swingers? ¿Eh? Por ahora no. No, por ahora no. A futuro quién sabe. ¿Quién es la más histérica de las dos? No. Las dos, las dos. Las dos tenemos nuestros momentos. ¿Se prenderían para un trío? Hoy no. Hoy no. No, no, hoy no. Hoy no. No, no. Lo pasa a futuro. Y con Beyoncé. ¿Usan personajes o disfraces para los momentos hot? No. No, no, no. No. No, no. ¿Le pasó a hablar dormidas toñando y metieron la palma? ¿La pata? A Sofía sí. ¿Quieren algún amigo de la otra que no se banquen? No. Sus amigas son reinas. Todas hermosas y las amo. Ojalá fueron mi grupo de amigas. Pero vos tenés hermosas amigas también. Sí, bueno, pero no es tipo grupo. No, pero son hermosas. Obvio. Antonella, Nati, Pau, Goiti, Alice, Andruli. Tengo un montón de amigas. Y de diferentes edades. Porque claramente... ¿Cuál fue el peor examen o nota que tuvieron? Un 1. Un 1. Temáticas, claramente. Trigonometría, quinto año. Terrible. Sí. ¿Cuál fue el beso más incómodo que dieron y que tuvieron? ¿Por qué? Yo, el que le di a ella la primera vez. El que me dio a ella. Fue terrible. Le pegué como un cabezazo. Me tiré palometa a su cara. Me tiré palomita. Palometa es otra cosa. Palometa es otra cosa en Argentina. Valentina. Me tiré palomita en su cara. Me tiré una palometa en la cara. ¿Viste? No, pará. Ay, perdón. Me rapaste, mi hija. Ay, sí. Terrible. ¿Qué es lo que no se bancan de la otra? Todo para ayer. Y tenemos que viajar. Por ejemplo, y falta una semana, literal. Y agarra y dice, tengo que armar el bolso para el viaje. Una semana, ¿eh? No, una semana exagero. Tres días. Tres días. Está perfecto. ¿Sabés qué es lo que a mí me molesta? Que ella no hace la valija. Tres días antes. ¿Tengo que hacer otra vida? En tres días. No, no, igual. En tres días todavía estoy viviendo la vida en mi vida. Tiene una velocidad babosa. Va a 20 kilómetros. Sí, echame sal, dale. Echame sal. Cuando empezaron a salir, ¿les pasó que hayan nombrado al o el ex? ¿Por qué hacen estas preguntas? ¿No entienden que esto después yo apago la cámara y acá hay quilombo? Sí, fui yo. Fui yo. Fui yo. Varias veces, como cinco. Mentís. Cinco. ¿Las contaste? Sí. ¿Cuál fue la situación más incómoda que vivieron en una cena familiar? Yo quería ir al baño y en lo de Fede. El marido de mi mamá. El marido de Rupertita. Tienen el baño donde está la galería y se come el asado. Ahí la ventanita. Venía a ir al baño y no hice nada. Y fue terrible porque tenía que concentrarme en la conversación familiar y yo estaba de... Terrible. ¿La primera vez que fuiste? Sí. Qué río. Si tendrían que llevar solo tres cosas a Marte, ¿qué o quiénes serían? Yo llevaría a Valentina, a Zorro, a Puca y a Osira. Son tres. Bueno, a Osira la corto al medio, a Puca también y las pego y hago un gato. ¿Listo? Bueno, yo llevaría un vagón, un encendedor y agua. En el vagón puedo meter a toda la gente que amo. Dale, a mí me haces quedar como una tonta que tengo que cortar a mi gato al medio. Dale, boluda. ¡Pli! Osira, ataque. ¿Cuál es el mayor miedo que tienen y que nunca le contaron a nadie? Que Valentina me abandone. Y yo a la muerte también. La primera vez que estuvieron sexualmente, ¿qué pensaron de la otra? ¿Fue como lo esperaba? ¿Superó sus expectativas? ¿Qué? Sorry, Rupert. Sí, obvio. Sí, la verdad yo, wow, mirá la rubia. ¡Epa, la rubia! Sí, sí, sí. Mirá la güera. Cachalai. ¡Uh! ¡Wow! Así. Yo, sí, definitivamente. Eso solo vas a decir todo lo que acabo de hacer y vos decís sí, definitivamente. ¡Dale! ¡Esmerate! ¡Esmerate! Me sumo a todos esos ruidos que se usan a celos. Entonces, a celos. Ahora sí. ¿Cuál es la película con la que más han llorado o la que más les gusta ver? Fiver. Fiver el ratoncito. Yo la que más he llorado. Marley y yo. Y hachico. ¡Hachico! ¡Hachico! ¿Cuál es hachico? De Richard Gere con su perro aquí. ¿Cuál fue la escena de celos más ridícula que hicieron o que les hicieron? No quiero hablar de eso. Dale, contá. No. Dale, contá. No quiero contar. Bueno, la llamé un día y ella me atendió agitada y dije, ¿con quién estás? Pensó que estaba con alguien porque la atendía agitada porque fui corriendo a buscar el teléfono. Y bueno. ¿Y vos? ¿Qué te haces la boludita? ¿La peor que te hizo? Ajá, sí. ¿La más ridícula? Hubo varias, pero no se pueden contar. No. ¿Perdonarían una infidelidad? Yo dependiendo la circunstancia. Sí, yo también. Dependiendo la circunstancia. ¿Se piden permiso cuando van a salir? No, no nos pedimos permiso. Pero sí. Avisar mínimo. Obvio, nos decimos. ¿Ves que llego y no estoy y vuelvo a las 6 de la mañana? Nos decimos, pero no. ¿Permiso no? ¿Quién es más dominada y apasionada? Valentina tiene más fuerza que yo. Sí, yo domino. Las dos tenemos nuestro carácter. Esa es la realidad. Sí, es verdad. Valentina físicamente tiene más fuerza que yo. ¿Y apasionada? Las dos. Para algunas cosas una, para otras cosas otra. Pero bastante parejo. Sí. ¿Qué fue lo más loco que hizo una por la otra? Me invito a Disney. Me llevo a Disney. Ay, te invité a Disney. Sí, la llevé a Disney. ¿Se bañan juntas? No. Todo el tiempo. Somos eco-friendly. Entonces, como no queremos gastar agua, nos bañamos juntas todo el tiempo. Es más fácil. Tengo dos pegotes. ¿Duele menos dejar o ser dejada? Sí, yo creo ser dejado por una cuestión de ego, ¿no? Te revienta el ego. ¿Eh? Igual es terrible dejar a alguien cuando ya no amás, es terrible. Sí, pero ser dejado también es terrible. ¿Miran películas triple X? No, no les creemos a las películas triple X. No, son muy falsas. No, no. No les creemos. ¿Qué es lo que le gusta y no le gusta de cada una? Empiezo por lo que no me gusta. No me gusta. Cuando me apura, me gusta que no me respete mis tiempos. Amo de ella. Lo que más me gusta es su sinceridad, su fuerza, su belleza. Es buena, noble. Y es una gran, gran... Creo que es la mejor persona que conozco en este mundo. Yo lo que no me gusta de ella es cuando se enoja con ella misma y cuando se exige demasiado. ¿Y de quién habla? Lo que más me gusta de ella es su generosidad, su alma pura, su talento. Tiene un talento impresionante. Bueno, pará. Yo también me quedo corta. También te es un talento de la concha de la lora. Alta actriz comediante, alta actriz dramática. Igual para mí es más comediante, pero... No me quedo chica. Su transparencia, su libertad, la persona más libre del mundo, su bondad. Mamá, ya está, me quedo corta. Y todo eso. Y más. Y mucho más. Y verla cada mañana cuando me despierto. ¿Les parece lindo alguien del ambiente de YouTube? Dulceida. Vamos con Dulceida. 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 La amamos. Me encanta Germán Garmendia, lo amo. Sí, a mí no. Y os compasurita, lo van como a morir. ¿Cuál sería la mejor sorpresa o regalo que podrían hacer por un fan? Yo creo que... Así zarpado llevar de viaje a algún lado. Tipo una semana en Cancún. Con el fan todo pago, all inclusive. ¿No? Sí, pues. Está buena esa. Sí, está buena. Party de Party Animal con el fan. Sí. Que nos conozca, Valeria, una semanita entera en Cancún. Está buena. Fuiste por todo. Fui por todo. ¿Hacen escenas de celos delante de la gente? ¿Cómo sobrellevan el tema de los celos? No. No. No, la verdad que no. No me muera. A ver, Valentina es una hermosísima mujer. Por ende, mucha gente la verdad que se le tira encima. Recibe mensajes a veces de levante. Y claramente me volvería loca si estuviera en ese plan con ella. O sea, yo confío 100% en ella y reconozco que es una mujer bellísima. Por ende, si yo me enojara por ese tipo de insinuaciones, no tendría vida. Con Sofía me pasa exactamente igual. Me parece que es una mujer impresionante, hermosa, sexy y todo. La verdad que nada, está todo bien. Yo también la encararía, ¿qué querés? Valentina, ¿qué fue exactamente lo que se rompió en tu casa para que se inundara? Yo les voy a explicar. Agarró el cano y lo rompió. Claramente. Se rompió una canilla de la persona de arriba y me empezó a caer todo a mí en el clóset, en toda mi ropa, en mis bolsos, en mis carteras. Ahora, la pregunta es, ¿y vos? ¿Cómo sabés? ¿Cómo te puse a caer el agua de arriba? ¿Por qué fuiste vos? Subí, me fui arriba, la mina no estaba. ¿Antes o después? Luego apareció, se la arruinó todo el departamento a ella, me arruinó todo el departamento a mí. Por favor, no. Estoy inundo de eso. No me lo voy a... Tofía, ¿qué se te cruzó por la mente cuando Valen perfumó las sábanas de tu cama? Morí de amor, morí de amor. Me pareció un gesto muy chiquilina, graciosa y territorial que dije, ¡ay, qué linda! Mirá lo que está haciendo esta loquita. Me dio mucha ternura, mucha ternura. Si tendrían la posibilidad de volver a vivir un momento de sus vidas, ¿se las marcó? ¿Cuál sería? Amé mi viaje a Disney con ella. Fue como nuestras dos niñas. Nos divertimos tanto. Fue tan linda la conexión que tuvimos, cómo nos disfrutamos. Hasta cuando terminé en el hospital. Terminé hospitalizada un par de horas porque me había insolado. Y eso, hasta eso, fue toda una aventura. Vivir con ella es una aventura hermosa. Repetiría lo de Disney, sí. Y yo, el día que me di cuenta que estaba enamorada de ella. El día que sentí como que mis problemas se habían acabado. No sé, me pasó algo muy loco. No que mis problemas se habían acabado. Sentí que mi vida iba a cambiar para siempre. Cuando la miré dije, quiero pasar toda mi vida con esta persona. Ese momento donde me sentí lo más invencible que jamás me había sentido. Dicen que el tren pasa una sola vez. Sienten que se les pasó la oportunidad para hacer algo o no. El tren pasa 148 mil veces. Es cuestión de hacer y hacer y hacer y pasa. Total. De la única manera que no pasa más el tren es cuando te pasó el tren por arriba y te moriste. Quiere decir, cuando te morís. Mientras vivas y respires, pasa. Y las podés generar y hay que hacer todo el tiempo cosas. Todo el tiempo. ¿A qué edad y en qué situación fue su primer beso? A los 13 con Nico Zaputovic en un sillón estuve 5 horas besuqueándonos y terminé toda colorada con un dolor de cabeza de haber respirado el monóxido de carbono del otro. Así. Yo tenía 13 en el club con un amigo. Me pasó que yo no sabía besar y entonces me asusté y cerré la boca. Y como que así. Y como que él me quería meter la lengua y no podía. Es horrible. Ay no mi amor, pobrecita. ¿Quién es ese hijo de puta? No, divino. Pero bueno, yo no quería que me metiera. Pobrecita. Me explicaba, tenés que mover la lengua. Ay no, es terrible. Esta historia es terrible. Es terrible. Pero fue divino, un amor. Sí. Te quería meter un amor. Si el día de mañana se enamorasen de un hombre, ¿cómo recordarían este amor? No, no es. No, no va a pasar. Tres palabras buenas y malas que describan a la otra. Tres palabras malas. Impaciente, autoexigente y buenas. Valiente, hermosa, buena persona. Tres palabras malas que no son malas. Que son perfeccionista, ansiosa y buena, libre, generosa y la mejor persona que conocí en mi vida. Eso no es una palabra. Es una. Si les gustó este video, denle like. Denle like. Que pide like. El baile de la Osira, que pide like. Osira, suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse. Acá abajo, apresten la campanita. Si les llegan todas las cosas y menciones que, bueno, eso. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no? No.